Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hacia el frente de la ciudad, en el 185 BW, en la calle que se ha visto en el cámara, es 185 BW, donde se los marcadores en el surfecho, es 185 BW, y en el camino hacia el lado de la ciudad, así que es donde esta ciudad está ubicada. Así que se ponen en la mayor espina, la espina en el frente de la ciudad, la espina en el surfecho, que será parte de la espina. Así que se restan en seis columnas hacia el frente, porque, por lo menos, yo estoy mirando tres de ellos, así que hay tres más en el otro lado, así que se supone que hay seis. Así que se restan en los estilos, ahora, en el frente de la ciudad, y luego, se van a tie a la ciudad, y luego, esto es terminado, que se vas a tiefer. Se van a tiefer, Once this is finished, the next step, the next stage of this construction operation, will be to cast the floor above the parking garage. Once again, thank you for watching, please comment down below. And yes, please subscribe. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you very much.